Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa de Distrito Emprendedor. De verdad que para nosotros es un enorme placer poder llegar hasta sus hogares, gracias de verdad por su sintonía. Nosotros de verdad que muy complacidos el día de hoy, estamos desde las instalaciones de la Universidad Castro Carazo, acá en Punta Arenas, porque tenemos un programa súper, pero súper especial. Desde hace un tiempito atrás veníamos como con la inquietud de poder traerles temas que lleguen también a sumarle a usted que todos los días pues está en su negocio, en su operativa, ¿verdad? Y pues nos quedaba la inquietud de poder desarrollar algunos temas muy, pero muy específicos para su desarrollo administrativo y sobre todo para que mejore su negocio. Pues el día de hoy lo vamos a empezar a hacer y qué mejor forma de hacerlo como un gran amigo, la verdad, conozco desde hace, bueno, desde hace cuarenta y tantos años ya. En realidad, pues desde que estábamos muy chicos y sobre todo lo más importante es que es de acá de la zona, en realidad, o sea, es un gran profesional de acá de Punta Arenas, graduado de la Escuela del Roble, ¿verdad? Si más no me equivoco, graduado del Colegio Técnico Profesional de Punta Arenas, o sea, es CEPA 6 en realidad, pero además de eso, permítame contarles, ¿verdad? Que pues nuestro invitado del día de hoy es Máster en Auditoría de Tecnología de la Información de la UCR. Además de eso, es licenciado en Contaduría Pública de la UCR. Vamos a ver, también es contador privado incorporado, tesorero de la Junta Directiva del Colegio de Contadores para la temporada actual, 2020-2023, expresidente de la filial de Contadores Públicos de Costa Rica en el 2018-2019, docente académico, conferencista. ¿Qué más puedo decirles? El lujo que tenemos el día de hoy de tener acá a mi amigo, en realidad, Harold Hernández. Bienvenido a este programa de Distrito Emprendedor. Bueno, Ana Patricia, muchísimas gracias y un saludo a todos los que están siguiéndonos ahí a través de esa camarita. Y gracias por la presentación, pero más bien, todo eso que dijiste, yo creo que un amigo, ¿verdad? Un amigo del pueblo porteño. Me gusta esta vista del mar, me gusta sentir el calor y la tierra lo trae uno, ¿verdad? A pesar de que dentro de mi profesión me he desarrollado mucho en la zona metropolitana y también fuera de las fronteras de Costa Rica, pero el puerto es el puerto, ¿verdad? Exacto. Y bueno, hace, ¿qué? Más o menos seis años, ¿verdad? Que estamos desarrollándonos en nuestra propia firma. Ya este año ya tenemos nuestro despacho de auditores, de contadores públicos. La firma es HH y asociados, ¿verdad? O H Hernández y asociados, que es a través de mi liderazgo que lo hemos desarrollado con otro cuerpo de colegas, contadores públicos, administradores, en fin, notarios, abogados, todo un engranaje del desarrollo socioeconómico, financiero, tributario, que tiene que ver en estos aspectos. Y bueno, como te digo, el puerto no jala y pues ahí tenemos algunos clientes, que más que clientes yo le digo siempre a mis colegas, ¿por qué viajas tanto a Punta Arenas? De hecho hoy venía y me llama un cliente y me dice, ¿vas para Punta Arenas, verdad? Y sí, porque estaba escuchando en el sonido, ¿verdad? El vehículo donde venía manejando. Le digo, sí, voy a ir a visitar mis clientes, pero es que más que mis clientes en Punta Arenas son mis amigos. Realmente los considero amigos, cercanos, a los cuales tratamos de darles ese poco de empuje, de consejos, de, vamos a ver, soluciones posibles que ellos puedan implementar a sus dificultades. Y hacia eso vamos, ¿verdad, Ana? Entonces por ahí estamos acá en nuestra bella Perla del Pacífico también aportando un granito de arena. Bueno, y entre un sinfín de otras cosas que hacemos ahí a nivel social. Vos decías algo al inicio muy importante, ¿verdad? Y dices que Jarrol es como de perfil bajo. Correcto. Y claro, bueno, he dado charlas, conferencias y demás, pero más allá en el sector de San José, en las universidades donde trabajo. Pero acá trato de mantener ese, como esa distancia, ¿verdad? Y no salir tanto a la luz pública, entre las cámaras y todo esto, sino que ahí estamos. Pero bueno, aceptada la invitación y ojalá que los consejos que podamos brindarle, todos esos que están siguiéndonos en Distrito Emprendedor puedan aprovecharlos y poder aplicarlos en sus diferentes negocios. Por supuesto. Y déjenme contarles que Jarrol está acá, pues más allá de todo su conocimiento y de toda su experiencia, porque de verdad que le vamos a sacar el jugo así, lo vamos a exprimir el día de hoy. Es porque vamos a tocar un tema muy, pero muy importante para todas esas personas que están emprendiendo, para todas aquellas personas que tal vez todavía no han iniciado, ¿verdad? Con este proceso, pero esto que vamos a hablar es medular, así, es medular, y para el que ya está encarrelado en temas de emprendimiento, es vital. ¿Qué podemos decir que son los costos? O así, básicamente, ¿qué son los costos? Bueno, desde la ciencia contable, podemos hablar que los costos son aquella gestión operativa financiera que es plasmada en cifras para la toma de decisiones. Por eso el costeo es muy importante, porque es distinto de la contabilidad de los estados financieros y es distinto de los reportes administrativos. Se conjugan ambos para poder tener cifras importantes de ciertos parámetros, que ya hablaste algunos por ahí, ¿verdad? Determinación del precio, pues cuál es mi costo, podemos hablar de márgenes, ¿verdad? Márgenes de contribución, márgenes de utilidad, que son conceptos más profundos, pero que es importante conocerlos. Y claro está que entonces la contabilidad de costos, meramente, o el costeo como tal, es eso que se entrelaza entre la administración y las finanzas para poder determinar cifras importantes en la toma de decisiones. ¿Y cuáles toma de decisiones? Pues cómo conducir tu negocio, ¿verdad? Y cómo conducirte un negocio con miras a tus objetivos. Ningún negocio lo pones para perder dinero. Correcto. Todos los que estamos acá y ponemos algún negocio, algún emprendimiento, es para generar dinero. Generar dinero. Desde la más pequeña entidad, desde la más pequeña empresa o emprendimiento, hasta la más grande, las corporaciones nacen para generar dividendos, para generar utilidades, para generar resultados positivos. Y entonces, ¿cómo se determina un resultado positivo? Pues nace precisamente de que mis precios de venta generen unos márgenes positivos, contrarrestando mis costos. Quiero decir que los costos van a ser unas cifras en un estrato menor que el precio de venta para poder tener un margen, que es la diferencia, y poder generar mis resultados positivos o mis utilidades para el dueño, para el emprendedor, para los accionistas, para los socios del negocio. En fin, para quienes han colocado ese negocio o esa inversión. Ok, entonces, vamos a ir resumiendo acá. Mucha información, en poquitas palabras. Exacto, muchos términos técnicos, en pocas palabras, entonces voy a ir tratando así como de traducirlo por aquello, ¿verdad?, de que a alguno se le haya escapado y diga, ¿pero qué es un margen? Bien, bueno, podemos traducir el margen como la ganancia que yo espero recibir, o sea, como ese extracto, ¿verdad?, que va a ser, pues ese dinero libre, por decirlo así, ¿verdad?, ya fuera de todo lo que a mí me costó, o sea, todo lo que yo invertí, todo lo que yo gasté, ¿verdad?, entonces ese margen que hablaba Harold es como ese extracto, ¿verdad?, de dinero que regularmente nosotros decimos, bueno, es como la parte libre, ¿verdad? En palabras sencillas, sí, por ahí vamos. Sí, porque al final no es tan libre, ¿verdad?, dependiendo de, bueno, dependiendo de los objetivos del negocio. Otras obligaciones que tenga también. Exactamente, pero en realidad ese sería así como el concepto a grosso modo. En teoría, de hecho, mucho de ese margen, digamos, en sanas finanzas, podríamos decir qué es lo que se utiliza para reinvertirlo en el negocio, sobre todo en los primeros años de su crecimiento, ¿verdad? Porque, que de hecho, bueno, ya nos vamos a meter, es que es un tema tan apasionante, de verdad, porque dentro de los costos debería estar ya incluido mi salario como empresario, pero no nos vamos a adelantar, porque ya ahí ya me estoy metiendo como en más detalle, ¿verdad? Sí. Ok. Hay varias historias sobre eso. Exacto. Sobre cuánto debo de ganar yo como emprendedor en mi propio negocio, y hay varios escritos que puedes encontrar ahí, donde se dice, bueno, realmente, ¿cómo puedo yo pagarme, verdad?, remunerarme en mi negocio propio. Porque muchas veces, nosotros como emprendedores, nos olvidamos de nosotros mismos, y nos dejamos ahí al final, y dice, pongo la plata, que tengo que pagar mis materias primas, o mis materiales, mis insumos, que la luz, que el agua, el teléfono, que el arrendamiento, que los trabajadores, y al final quedo yo. Exacto. Al final quedo yo como propietario, como emprendedor, y muchas veces no me queda nada. Exacto. Y ese es el problema. O muchas veces, tal vez, desviamos ese margen que estábamos hablando, y decimos, es que ese margen es mi salario, y no necesariamente es el salario del empresario. Pero bueno, es que, de verdad, ya les dije, es un tema demasiado apasionante. Ahí están los tips, que creo que al final vamos a hablar un poquito de esos tips, y de esas recomendaciones que te hablaba fuera de cámaras al inicio. Exacto. Que es importante que vayan tomando nota y que puedan aplicarlos en un momento. Exacto. Hablaste de dos conceptos básicos. Pues uno, la reinversión. Exacto. Y vamos a recaer otra vez sobre el costo y los márgenes. Cuando yo hablo, voy a tomar aquí, no hablamos de la pizarra, sino de, digamos, de porciones o márgenes, para hablarlo, explicarlo básicamente. Si yo tengo una unidad, ¿verdad?, una sola cosa que yo estoy vendiendo, que estoy produciendo, o un servicio, ¿verdad?, un bien. Por ejemplo, que yo voy a vender hamburguesas. Exacto. Entonces, voy a vender una hamburguesa, y dijiste al inicio, ¿qué precio tengo que colocar en la hamburguesa? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Cuatro mil? Si es una hamburguesa artesanal con carne angus y no sé, y demás. Y que los panes artesanales. Bueno, siete panes artesanales, siete mil, ocho mil colones, ¿verdad? Va dependiendo, ¿de qué?, del mi costo, ¿verdad?, porque no es lo mismo el costo del pan que puedo comprarle al panadero normal ahí, que un pan artesanal que está hecho con masa X y que el horno es tal, 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 y con los ingredientes que son muy costosos. Entonces, obviamente, por eso es que los precios son elevados de ese tipo. Bueno, nos metimos en otra cosa hablando de una hamburguesa, nada más, ¿verdad? Pero es un precio. Exacto. Una hamburguesa. Al final se traduce en eso, en un precio. Pero está compuesto de varias partes, ¿verdad? Y uno es el margen de ganancia que yo quiero, que eso es lo importante que estamos hablando, para ese precio. Y otro es el costo. Entonces podemos partirlo, ¿verdad? Exacto. Y esa unidad, que esa hamburguesa, bueno, de esa hamburguesa, el precio de la hamburguesa va a estar compuesto por mis materias primas, que es el pan, la torta, la lechuga, el tomate y todos esos ingredientes. También van a haber unos costos adicionales, que son los costos indirectos, que no se ven dentro del producto. Exacto. Que es la electricidad, que es la mano de obra, ¿verdad? Porque el chavalo, el muchacho, la muchacha, la señora que hizo la hamburguesa, no va a estar en la hamburguesa metida. Pero su labor sí está incluida. Tenemos que pagarle. Hay que pagarle su labor, sí. El costo del pago de esa persona, por el tiempo que duró preparando esa hamburguesa, tiene un precio, tiene un costo. Exacto. ¿Verdad? Entonces va, tenemos que incluirlo dentro de eso. Ya teniendo todos estos, los costos directos, nosotros tenemos conceptos básicos, costos directos, que son los ingredientes que yo veo en la hamburguesa, y los costos indirectos, que es lo que yo no veo, agua, electricidad, mano de obra, ¿verdad? Son todos los CIF, que llamamos costos indirectos de fabricación. Y luego, para ese precio, que es el que yo quiero colocar y quiero saber, pues tengo el margen, entonces lo separo. Ya yo tengo lo que conozco, y es lo que todo el mundo conoce cuando pone un negocio, porque es lo que paga, ¿verdad? Voy y compro al supermercado todos los ingredientes, o compro a mi proveedor todos los ingredientes, y lo sé. Pero cuánto es mi margen, cuánto es la composición, la otra parte del dinero que yo tengo que incluir en ese precio de venta, para poder tener un precio razonable en el mercado, que pueda competir, que ese es otro tema también muy apasionante, ¿verdad? La competencia, mercado, análisis del entorno y demás, y ya otra vez lo conjunto, ¿verdad? Y tengo mi precio de venta. Entonces, compuesto de todos sus costos y de ese margen de utilidad que yo quiero. Estableciendo, claro, que los costos también están los gastos administrativos, ¿verdad? Porque tengo que pagarle posiblemente a un contador, tengo que pagar posiblemente a un abogado por algunos trámites, tengo que pagarle a alguien de mercadotecnia para que me haga la publicidad y me maneje la página del Facebook o en Instagram, todo este tipo de redes sociales, ¿verdad? Que también me voy a publicitar, etcétera. Todos esos gastos administrativos, ¿verdad? El arrendamiento y todo lo demás que incluye gastos administrativos, tengo que incluirlo en ese componente. Ok. Si estudiamos costos propiamente. Ok. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Les dije que eso es un tema súper apasionante, se los he dicho tres veces en este primer segmento. Vamos a hacer la primera pausa y al regreso vamos a detallar, nos vamos a meter así de cabeza, se los aseguro, en esto que nos acaba de decir Harold. Vamos a terminar de describir lo que es el tema de los costos y también vamos a meternos ya de lleno también en el tema del margen. Ok. Entonces, no se despeguen, ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor esta noche con Harold Hernández y hoy hablando sobre costeo. Ya casi regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquense al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Y nosotros seguimos el día de hoy hablando de costos, así como lo escuchan, un tema demasiado interesante. De verdad que esperamos que este sea un gran programa, que ustedes le saquen el mayor provecho y sobre todo, mándenos las consultas. De verdad, escríbanos ahorita en las redes sociales, mándenos todas sus consultas y nosotros vamos a tratar de colaborarles en aclararles lo mejor que podamos. Porque solo tenemos una hora para hablar de costos, pero si ustedes lo piden, sacamos costos 2. Como la universidad, como el curso de costos 1, curso de costos 2 y el curso de costos 3. Algo así, algo así, de verdad que, no, y es que es muy interesante el tema de costos. E incluso nunca se me olvida un profesor que tuve en la universidad que me dijo, si usted aprende a manejar costos, me dice, usted va a ser un profesional que ninguna empresa la va a querer dejar ir. Entonces, yo así como, no me diga eso, verdad. Ahí es cuando uno se apasiona más, de hecho, por estos temas. Harold, hablábamos entonces en el segmento anterior, verdad, más o menos de, bueno, nos quedamos en básicamente cómo se compone, verdad, el precio de venta, verdad, así a grosso modo. Hablábamos de costos, verdad, o sea, el costo de inversión, lo que nos cuesta hacer el producto, que hablábamos de la hamburguesa y también que se compone del tema del margen, verdad. Nos hablabas de muchísimos tipos de costos, verdad. Hablábamos del costo de materias primas y también hablábamos de los costos indirectos, verdad. Creo que los costos de materias primas, creo que todos lo tenemos muy claro. O sea, todos los que estamos en este mundo de emprendimientos tenemos clarísimo el tema de las materias primas. Sin embargo, repasémoslo nada más. Costos de materias primas es todo lo que yo necesito de forma directa para producir. Así es. Correcto. Cuando hablamos de, bueno, hay varias clasificaciones de los costos, verdad. No sé si alguno de los estudiantes míos de la universidad va a ver, porque soy profesor de los cursos de costos también. Ajá. Y, bueno, es un tema que apasiona. Yo me acuerdo cuando yo fui estudiante de la universidad, los cursos de costos me encantaban. Y gracias a eso, pues, acordándome en el colegio técnico también, aquellos años en la especialidad yo escogí costos, seleccioné costos. Cuando uno estaba ahí en el último año, en sexto, si se iba por contabilidad financiera, contabilidad de costos, que teníamos opción. Correcto. Y me fui por costos porque desde ahí ya me llamaba la atención de los costos. Te decía que, bueno, a mis estudiantes siempre les digo, es importante entender la metodología del costo. Y estabas hablando sobre las clasificaciones de los costos, que hay varias, ¿verdad? Según la metodología de la entidad, de la empresa, del tipo de negocio, del giro comercial de negocio, de la actividad donde esté desarrollándose. Entonces, hay varias metodologías. En esta primera que estamos hablando es la clasificación de costo directo y costo indirecto. Que yo tengo que determinar y de saber de todo mi globo de costos, de todos mis egresos, por decirlo así, todo lo que estoy pagando, saber qué es directo y qué es indirecto. Correcto. Bueno, hablábamos del caso de la hamburguesa. Sabemos que los costos indirectos serían pues básicamente los ingredientes, ¿verdad? Repetimos el pan, la torta, bueno, la carne, las legumbres y todos sus ingredientes que yo puedo observar, que yo puedo ver y que están tácitos, que yo los puedo palpar en ese producto que yo voy a vender. En este caso de la hamburguesa. Ahí, disculpa, ahí en esos costos que estás hablando, ¿verdad? También tenemos que incluir temas de empaque, ¿verdad? Todo ese tipo, digamos, de detallitos para que también la gente que está en casa, ¿verdad? Tenga claro que ahí debemos de incluir eso. Eso es el rubro principal. Hay otro rubro directo que es la mano de obra directa de quien prepara el producto, ¿verdad? Porque puede ser que en mi empresa tengo operativos o personas operativas que están elaborando el producto y eso es mano de obra directa. Entonces tengo dos rubros principales. La materia prima, que son los ingredientes que yo observo y puedo ver, que serían la materia directa, materia prima directa, costos directos, y los costos, perdón, y la mano de obra directa, que son aquellas personas que han elaborado. Porque puedo también tener mano de obra indirecta. Exacto. O tener un cajero, ¿verdad? Exacto. Que es el que cobra y no me tocó nada del producto. Los mensajeros. Es el que atiende las llamadas para todos los pedidos. El que está coordinando los mensajeros, ¿verdad? Que envía los productos, que recibe los mensajes, que envía los mensajes. Y posiblemente, dependiendo del giro comercial de negocio, pues, hay gente en administración, hay gente en mercadeo, hay gente en ventas, gente en diferentes áreas que no tocan nada de la producción. Esos les llamamos mano de obra indirecta y es parte de los costos indirectos de fabricación, que serían los CIF. Exacto. Costos indirectos y costos directos. Entonces, bajo esa clasificación, si yo tengo claro mi producto bien costeado, bien determinado, ya yo puedo trabajar. Porque al mes siguiente, si yo tengo mis estadísticas de la trazabilidad de mis costos, o sea, cuánto me costó en el mes A, enero, cuánto me costó en el mes B, febrero, cuánto me costó en marzo, en abril, ya yo puedo ver la variación que me da el comportamiento de los costos. Ah, es que en marzo hubo una subida de precios por X o Y, situación. Ah, claro, entonces yo puedo determinar que en ese mes de marzo mis costos subieron. Y entonces aquí es importante la dinámica. ¿Por qué? Porque si mis costos subieron, ¿te acuerdas del margen? Exacto. Mi margen de utilidad va a ser menor. Claro, va a bajar. ¿Por qué? Porque mi costo al ser mayor, si yo mantengo el mismo precio, mi margen se va a achicar. Exacto. Y se va a haber disminuido. Entonces dice, ¿por qué gané menos en marzo? Es que tengo que entender que mis costos de producción del mes de marzo fueron más altos, ¿verdad? Y de ahí algo muy importante que acabas de mencionar, que muchas veces sucede en nuestro mundo de emprendimientos, ¿verdad? Que regularmente no manejamos registros, ¿verdad? Cosas tan simples como esto que vos acabas de decir, que perfectamente una persona lo puede llevar en su cuadernito, ¿verdad? Algo muy sencillo, irlo registrando, ir haciendo, lo mencionabas al principio, haciendo ese análisis de la información para toma de decisiones a futuro, ¿verdad? Muchas, muchas veces sucede que simple y sencillamente sacamos las facturas, se las mandamos al contador y que el contador se agarre con eso, ¿verdad? Pero nosotros como empresarios no llevamos ese pequeño registro. Entonces, la importancia de ir manejando la cultura, el hábito de ir registrando, ¿verdad? Ya después, más adelante, les prometo que vamos a seguir haciendo este tipo de programas para también irles dando tal vez como tips de cómo ir manejando este tipo de registros o tal vez que ustedes también vayan aprendiendo como empresarios también y que no le dejen toda la responsabilidad al contador, porque es importante para nosotros como empresarios también entender todo esto. Así es. Mira, yo, bueno, en lo personal me manejo más como auditor, como asesor, como consultor que como contador, aunque en la firma sí manejamos algunas contabilidades y llegamos a algunas contabilidades. ¿Qué le digo yo a mis clientes cuando me contactan? Le digo, bueno, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo. Su objetivo es contratar a alguien para que le presente impuestos. Es un objetivo. O su objetivo es conocer su negocio. Su objetivo es entender su negocio y comprender esto. Exacto. ¿Cuánto es mi composición real? ¿Cuánto es mis costos? ¿Y cuánto es mi utilidad? ¿Cuánto me puedo ganar? ¿O cuánto me estoy ganando realmente? Si tengo la estadística y tengo todos los datos. Ahora, entonces me dicen, no, mira, yo solo quiero que me ayudes con la presentación tributaria y la parte tributaria. Ah, bueno, ok. Tienes que entender que tu negocio va a ir, como es coloquialmente, al garete. No sabemos por dónde va, porque no vas a comprender ni entender cuáles son tus datos, cuál es tu ganancia real, cuál es tu utilidad y cuál es esta porción, cuál es tu margen de utilidad. Exacto. ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto realmente es lo que dispongo para decisiones futuras? ¿Cuáles decisiones? Hablaste de reinvertir, que eso es capitalizar, digamos, voy a capitalizar el dinero y lo voy a reinvertir, voy a colocar, voy a hacer una nueva máquina, voy a generar más producción a través de más mesas o más espacio, nuevo local más grande, etcétera. Nuevos locales, expandirme. Nuevos productos. Todo eso va a depender de la toma de decisiones que hago, pero si conozco mi negocio. Exacto. Si no lo conozco, voy a andar como aquel robot, ¿verdad? Que hacía perdidos, perdidos en el espacio, no sé por dónde ando, ¿verdad? A los más viejitos, ¿verdad? A los más nuevos, pues no entenderán lo que estoy hablando de perdidos en el espacio. Pero es importante que yo siempre les digo a mis clientes, entonces me dicen, Harold, me estás convenciendo. Yo necesito conocer mi negocio. Exacto. ¿Verdad? Porque yo le digo, yo no necesito conocer su negocio. Usted es el que necesita conocer su negocio. Exacto. Yo le puedo ayudar con eso. Y ahora hay varias cosas por qué yo necesito conocer el negocio y también hay varias aristas de por qué yo necesito determinar un precio. Obviamente cuando hablamos de precio, Ana Patricia, es porque yo quiero saber cuánto es mi utilidad, mi ganancia, pero también si el competidor de al lado o del otro lado, el vecino que está haciendo el mismo producto, ¿tiene un mejor precio o no? Estamos en una situación muy complicada, ¿verdad? A través de la declaratoria de emergencia nacional por el COVID, ¿verdad? Por la pandemia, los mercados se han contraído, la situación económica y financiera pues es mucho más complicada que hace año y medio, hace dos años. Y entonces la definición de los precios tiene mucha más importancia hoy en día. Y saber, bueno, es que mi precio es 3.500, pero es que mis ingredientes son de alta calidad, de mediana calidad, de baja calidad. Los de mi competidor son de baja calidad, de mediana calidad, de alta calidad. Tengo que saber y establecer cuáles son esos ingredientes, qué tipo de calidad es y cómo voy a competir en el mercado. Voy a ofrecer un producto de calidad porque el precio es razonable y lo vale o realmente voy a quedarme sin mercado porque tal vez mi producto no vale el precio que estoy colocando en el mercado. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que mis clientes se van a ir a la competencia, ¿verdad? Y no queremos eso. Queremos es atraer más mercado. Entonces, tengo que conocer mi negocio. Siempre les digo a los clientes nuevos que me llaman, Jaron, mira, pasó esto y lo otro. Bueno, ¿conoces su negocio? No. ¿Tenés datos? No. Empiece por conocer su negocio. ¿Cuál es su plan estratégico de negocio? Y ahí es otro tema totalmente distinto, ¿verdad? Que es otro curso distinto donde yo voy a definir mis objetivos, cuál es mi visión, cuál es mi visión, cuál es mi plan de utilidades, que ahí inicia todo. Exacto. Porque hablamos de precios. Interesante el precio, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi plan de utilidades? ¿Cómo voy a generar utilidades? Exactamente. Con el producto A, B y C y D, con hamburguesas de este tipo, de este tipo y este tipo. Cinco clases de hamburguesas. Ah, ese es mi plan de utilidades. A esta la voy a ganar un 50%, o sea, van a ser 50% y 50%. A esta la voy a ganar un 70%, quiere decir que es este margen más grande que mis costos. ¿Por qué? Porque puede ser que mis costos de esta hamburguesa sean de menor calidad o sean de un proveedor que me da un mejor precio, ¿verdad? Un mejor precio, exacto. Entonces ahí tengo que ver. Cuando ya entendí y conocí mi negocio y conocí mis costos, ahora sí, yo puedo tomar decisiones. Y esas decisiones son en un montón de opciones. Son cruciales. Para poder dar un giro. Sí, fíjate que, bueno, me dicen los clientes, ¿cómo hago para disminuir mis costos? No, ¿cómo hago para ganar más dinero? Porque es lo primero que dicen. No me preguntan cómo hago para disminuir mis costos. Es, ¿cómo hago para ganar dinero? Bueno, ¿cómo hago para saber que estoy ganando dinero? Bueno, obviamente conozcas un negocio. ¿Cuánto estás ganando? Te estás ganando X cantidad de dinero. No da el negocio. Estas tablas están en un punto de equilibrio, que es otro concepto, ¿verdad? El punto de equilibrio que es que todos mis costos y mis gastos son iguales a mis ingresos. Entonces estoy en una balanza donde es lo mismo la cantidad de dinero que yo recibí con la cantidad de dinero que yo tuve que egresar, que sacar de mi bolsillo para pagar mis costos y mis gastos. Entonces me gané cero dinero. Exacto. Que ahí decimos, no perdí, pero tampoco gané. Y volvemos al concepto inicial que hablábamos nomás iniciando este programa. Todo negocio se construye o nace para generar ingresos. Ese es el objetivo de todo negocio. Aquí yo creo que nadie, nadie hace un negocio. Para generar utilidades. Sí, correcto. Porque para generar ingresos, yo puedo generar ingresos. Sí, correcto. Pero esos ingresos puede ser que esté perdiendo. Exactamente. Tiene razón. Por eso es que él está aquí. Por eso es que él es el profe, porque aquí estamos aprendiendo todos. Y de verdad que nosotros esperamos que usted también esté sacándole el máximo provecho a este programa. En serio, pásenos así. Todas las consultas que tienen en las redes sociales, porque vamos a tener todas esas aclaraciones en el transcurso del programa. Nos vamos a la tercer pausa. ¿Ve qué rápido se nos está yendo esto? Segunda pausa. Bueno, nos vamos a la segunda pausa. Y ya casi regresamos con el tema de, bueno, les quedo debiendo los costos indirectos, ¿verdad? Que ya venimos a hablar de costos indirectos y del famoso margen de utilidad o la famosa utilidad o el margen. Vean qué colocho se le hace a uno con esto. Pero usted tranquilo, porque para eso está Harold hoy acá, ayudándonos a aclarar todo lo que son temas de costos. Ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia. Nosotros seguimos hablando de costos. Un tema muy, pero muy interesante y sobre todo de muchísimo provecho para todos los que estamos inmersos en este mundo de los negocios, en este mundo del emprendimiento, ¿verdad? Entonces, de verdad que esperamos que le estén sacando el máximo provecho. Pero también recordarles que estamos desde las instalaciones de la Universidad Castro Carazo, acá en la sede de Punta Arenas, donde ustedes pueden venir a sacar su especialidad en muchísimas áreas. Tenemos en administración de empresas, administración de aduanas, recursos humanos. Pueden venir con la parte de docencia también. Por ahí también está el tema de ingeniería en producción industrial. Así que llámese usted a la U. Bueno, acá le vamos a estar dejando los números para que usted también pueda llamar y se pueda venir a matricular. Bueno, ya casi sería, ¿qué? Para el tercer cuatrimestre. Tercer cuatri. Tercer cuatri, ya. Qué rápido se va este año. Estamos en medio cuatri. A la mitad del segundo cuatrimestre. Exactamente. Como en agosto termina el segundo cuatri para empezar más o menos en septiembre. Qué rápido que va esto. Rapidísimo. Rapidísimo. Bueno, nosotros seguimos súper rápidos. Ah, como rapidísimo va el programa. Exactamente. Rapidísimo va este programa. Terminamos entonces costos directos, ¿verdad? Y ahorita conversábamos algo fuera de cámaras que yo creo que lo podemos rescatar acá, ¿verdad? Que era el tema de los servicios profesionales. Claro, porque no solamente las personas. Por eso te hablaba que la gestión de costos y el entendimiento de los costos va a depender de la actividad económica donde se desarrolla ese emprendedor. Podría ser sobre bienes, ¿verdad? Productos como tales. Exacto. Que son, como el caso de la hamburguesa que estamos hablando. Que puede ser cualquier otro producto, ¿verdad? Zapatos, carteras, artesanías, en fin, cualquier otro producto que se venga en la mente. Pero también están los servicios. Exacto. ¿Qué pasa sobre una persona que brinda servicios de marketing ahora que está de moda, verdad? Que son los community managers, ¿verdad? Exacto. Y todo el engranaje de Facebook y post y creación de todo esto. Bueno, lo que hace esa persona es tiempo de desarrollo de lo que conoce en diseño gráfico y todo lo que es la publicidad y mercadeo, también podría desarrollarse un análisis de costos, ¿verdad? Y poder saber cuánto se está ganando esa persona por el servicio que le está brindando a sus clientes. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, que en el caso de los servicios, cuando vamos a costear servicios, la mano de obra va a ser el principal rubro. ¿Te acordaste cuando estábamos hablando que de mis costos directos estaba conformado por los ingredientes, ingredientes, que son el principal rubro en una hamburguesa, y la mano de obra, que es quien preparó el tiempo que preparó la señora o el señor en armar la hamburguesa, en cocinarla y armarla. Exacto. Pero en el caso de los servicios, esto casi que en su totalidad va a ser mano de obra. O sea, su componente principal va a ser la mano de obra directa. Y algunos pequeños ingredientes, ¿verdad? Que serían el papel o la electricidad. La electricidad, bueno, eso sería en directo. Bueno, sí, sí, tenés razón. Hay que detallar un poquito, ¿verdad? Pero sí, sería, vamos a ver, algunos elementos que vayan en el servicio. Si hace un reporte, un informe, pues tiene que ir a ese papel que va impreso. La tinta que utiliza la impresora y demás cosas, ¿verdad? Para publicitar y demás. Tal vez como los software que utilizan para hacer el diseño. El costo del software, ¿verdad? Para el diseño también es importante. Es un rubro del licenciamiento que se paga por todos los derechos. Bueno, existe también la contabilidad de costos en servicios. Y es importante que también que usted, que brinda servicios, ya sea, puede ser abogado, ingeniero, arquitecto, diseñador gráfico, no sé, capacitador. Los contadores. Contadores, nosotros mismos. Que hay un elemento ahí en la ley que dice que inclusive uno tiene que facturarse sus propios servicios. Pero eso es otra historia también. Ese es otro cuento. De la parte tributaria. Bueno, los que brindan servicios de mantenimiento en diferentes áreas, ¿verdad? Todo esto es importante que sepan que pueden llevar sus costos y determinar su, vamos con otro lado. El famoso margen. Margen de utilidad. Y aquí es importante porque, bueno, te hablaba que en el conjunto de la determinación de mi precio, ¿verdad? Va a depender de muchas cosas. Entre ellos, pues, cuáles son mis costos y cuál es el margen que yo deseo. Correcto. ¿Ok? Hablamos de un concepto en la sesión anterior que era el punto de equilibrio, ¿verdad? Donde yo estaba en esa balanza, estoy en línea. Igual ingreso, igual cantidad de costos y gastos. No pierdo, no gano, pero... No pierdo, no gano. Ok. Ese es mi punto de equilibrio. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuánta cantidad de hamburguesas tengo que vender para estar en mi punto de equilibrio? Es que si yo vendo 200 hamburguesas en el mes, esa cantidad a ese precio de 200 hamburguesas en el mes, va a ser la misma cantidad de costos y gastos que yo tuve en ese mes. Entonces, voy a estar... Tablas. Tablas. Lo que llamamos tablas. Tablas. Punto de equilibrio. Entonces, si yo vendo 250 hamburguesas, las 50 hamburguesas siguientes, ¿verdad? En ese estrato, va a ser ya un número positivo. ¿Por qué? Porque esos ingresos, esas ventas que yo haga sobre esas 50 hamburguesas, ya la balanza me va a ser así, ¿verdad? Perdón, así va a ser más peso de ingresos. Y entonces, ese peso de los ingresos me va a decir, bueno, ya mi margen de utilidad se va a ver favorecido, se va a ver beneficiado, porque voy a tener utilidades. Sobre esas 50 hamburguesas que ya vendí, aparte de las 200 que era mi punto tabla, el punto equilibrio que es la base. Entonces, ¿qué necesito entender yo del punto equilibrio? Bueno, ¿cuál es la cantidad? Si hablamos en cuestión de cantidad, o ¿cuál es mi punto monetario también? Porque yo puedo decir, bueno, mi punto equilibrio son millón y medio. Yo tengo que vender millón y medio en el mes, porque son mis costos y gastos. ¿Cuántas hamburguesas representa millón y medio? 200 hamburguesas. Exacto. Estoy hablando de cifras al aire, ¿verdad? No sé cuánto será, bueno, ahí hacen la división y ahí vemos cuánto cuesta una hamburguesa, y ya sabemos si es una hamburguesa sencilla, de las del faro, o si es una hamburguesa angus, ¿verdad? Es una hamburguesa artesanal, de las que también producen por ahí algunos de nuestros comercios acá de la zona, correcto. Ya me dio hambre. A mí también. Ok. ¿Por qué es importante entonces esto de entender el punto de equilibrio y saber cuánta cantidad o cuánto dinero necesito vender yo más para ganarme? Bueno, te hablaba del plan estratégico, el plan de utilidades. Exacto. ¿Cuánto necesito yo de utilidades para vivir bien? Y eso va a depender de cómo quiero vivir. Ajá. Exacto. Va de todo el tipo de necesidades que yo tengo. Bueno, yo necesito cubrir mis necesidades básicas, valga la redundancia, y esa es la cifra. 800 mil, un millón, entonces, ya tengo que un millón y medio es mi costo. Exacto. Mi tabla, ¿verdad? Y yo necesito para vivir 800 mil, un millón, 300 mil, no lo sé, cada uno tiene su realidad. Exacto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ese monto financiero voy a determinarlo como mi punto objetivo de utilidades. Y yo necesito ganarme, entonces, un millón de pesos o ganarme 500 mil colones, ¿verdad? Y entonces ahí ya voy a hacer una fórmula matemática para poder determinar cuál es ese porcentual de margen que tengo que colocarle a mi costo producción. Y eso... Va a depender de muchas situaciones, ¿verdad? Como ves, va a depender del tipo de actividad, si hay servicios, si son productos, el tipo de comercio donde se gire, el tipo de necesidad del emprendimiento, si solamente quiero cubrir mis necesidades básicas o si también deseo algún gustito por aquí, ¿verdad? Ah, que bueno hacerme al fin de año unas vacacioncitas en Costa Rica o en otro lugar del mundo. O, mira, quiero reinvertir, un concepto que dijiste, ¿verdad? Quiero capitalizar y quiero crecer. Entonces, mi margen no va a ser de utilidad por 800 mil, si no lo quiero el millón y medio, porque esos 700 mil voy a ahorrarlos para crecer mi negocio en un año, en dos años. Ese es el plan de inversiones, el plan de utilidades que viene desde mi plan estratégico, por dónde voy a dirigir mi negocio. Entonces, los costos son muy importantes, es una parte esencial, llamo yo, de poder conocer tu negocio, de poder entender tu negocio y saber por dónde voy caminando. Y si los pasos que voy siguiendo me van dando ese, vamos a ver, ese sendero que yo estoy siguiendo en esos pasos, ¿voy correcto o me he desviado? ¿Qué significa desviado? Que voy perdiendo o no voy obteniendo los márgenes de utilidades deseados para mí. Yo deseaba tener 800 mil, millón y medio, pero apenas me da para 200 mil. Bueno, no estoy perdiendo en el negocio, no estoy en el punto de equilibrio, estoy con 200 mil de ganancias, pero no cubro mis necesidades básicas. Entonces, ya digo, sí, es un buen negocio, mira, estoy vendiendo, estoy generando ingresos, sí, tengo ingresos, muy bien, y vendo, sí, muy bien. Pero mis costos me dan apenas para ganarme un margen de utilidad de lo básico a 200 mil. ¿Qué necesito hacer? Tomar decisiones, ¿ok? Tomar decisiones al respecto. Y aquí te decía, bueno, de hecho, un cliente que no es cliente mío, es cliente de mi papá. Acá mi papá también es contador, bueno, fue contador, ahora ya está retirado y hace ahí unos servicios pequeños. Y entonces me decía este señor, mira, yo necesito licitar, pero para licitar, o sea, aplicar licitaciones, necesito saber mi precio. Exacto. Y mis costos. Entonces, ¿qué precio le pongo? Y le digo yo, no lo sé. Usted va a ir a preguntar al contador, y le digo yo, no, no, el contador no sabe qué precio ponerle. Usted es el que necesita saber conocer su negocio y saber sus necesidades de cuánto margen de utilidad desea colocarle, o sea, cuánto desea ganar. Exactamente. Para decir, bueno, sí, quiero vivir de tal forma, o necesito vivir de tal forma, necesito cubrir mis costos fijos, que son míos, personales, aparte del negocio, son los míos, que ya hay con este dinero que me generó el negocio, ya yo vivo de X o Y forma. Entonces yo le dije, mira, usted lo que necesita es un trabajo, un servicio, que eso se llama un diagnóstico de sus costos, ¿verdad? Entonces hace un estudio de toda su estadística, ¿y qué le dije yo a esa persona? Bueno, necesito saber cuáles son sus materias primas, cuál es el costo de materias primas, quién se los vende a usted, cuáles son sus principales proveedores, qué precios le da a esos proveedores. Es posible en el mercado buscar mejores precios con otros proveedores, o hacer alianzas con tus proveedores actuales para que te disminuyan el precio, o por una compra mayor te hagan un descuento. Y entonces ahí es donde voy bajando, ¿verdad? Los costos. Cuando hablamos de empresas más grandes que tenemos personal, varias personas trabajando, planilla y demás, casi siempre cuando se habla de un estudio de costos, cuando habla de ese, el primer recorte que damos es, lo más sencillo es quito personal, ¿verdad? Y no necesariamente es eso. No siempre esa es la solución. Exacto. De hecho, de todo lo que has hablado ahorita, de verdad que rescato muchísimas cosas, pero así principalmente hablabas, ¿ok? De cómo establecer el margen, porque vamos a ver, en la calle regularmente se hace aleatorio, ¿verdad? Que de hecho lo conversábamos ahora fuera de cámaras, ¿verdad? Es, suma lo que gastaste, lo dividís entre tanto, que fue lo que produciste, y no sé, lo multiplicás por tres, y ahí sacaste su margen, así, al tarantantán. Pero no sabes o no estás considerando ese elemento importante que vos dijiste que es mi realidad, o sea, mis costos fijos. ¿Por qué? Porque yo como empresaria, yo como emprendedora, tengo que entender que este negocio es mi fuente de vida, o sea, mi fuente de, por lo que subsiste mi familia, ¿verdad? Entonces, decías algo también, o sea, algaretemente, simple y sencillamente digo, bueno, mi margen va a ser de un 30%, o de un 50%, pero realmente ese 50%, ese 30%, esas tres veces más que le estoy sumando, exactamente, cubre. Bueno, inventé nada más. Exacto, o sea, cubre realmente las necesidades, y luego viene, volvemos otra vez, algo que hemos conversado y que hemos reiterado en el transcurso de este programa, toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando yo manejo este margen y digo, no, es que el negocio no me está dando, pero, o sea, realmente estamos conociendo ese trasfondo, ¿verdad? Y ahí es cuando decimos, no, es que no funciona, cierro el negocio, ¿verdad? O no, es que no funciona, entonces voy y me hago una deuda, porque necesito invertir más, pero a la larga esa no es la solución. Ir a hacerme de un pasivo, no es la solución, ¿verdad? Entonces, y de ahí, volvemos otra vez a temas tan sensibles como estos, que son los registros. Si no manejamos registros, es difícil poder tomar estas decisiones. Si el negocio no me está funcionando por temas financieros, ¿verdad? Es como tomar toda la información, si tal vez yo no lo manejo porque tal vez no tengo la capacidad o tal vez no tengo los conocimientos, bueno, me siento con alguien que sí, ¿verdad? O sea, ahora los chicos son muy avispados, hay muchos estudiantes muy buenos, ¿verdad? Arrimarse, vea, yo estoy segura que si usted se acerca a algún profesor de alguna universidad y le dice, mira, tengo esta duda, tengo estos registros, ¿usted me puede ayudar a entender un poco esto? Yo estoy segura que nadie te va a decir que no, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia de todo lo que estamos hablando hoy. Propóngase a partir de hoy, usted que está en su negocio, uno, empezar a generar registros, empezar a generar registros de todo, porque uno nunca sabe cuándo los va a necesitar. Empezar a generar registros y sobre todo, empezar a tenerlos ahí para tomar decisiones, sentarlos, analizarlos. Correcto. Y nosotros nos vamos a una pausa. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Nos vamos ya ahora sí a la tercera pausa, ahora sí, ya a la tercera pausa. Vea que es rapidísimo que se nos va esto. Y ya casi seguimos con más de Distrito Emprendedor, esta noche con Harold Hernández. Él es contador, es especialista en temas de tecnología, es profesor docente, consultor. Él es el experto en esta materia y de verdad que yo los invito a que nos manden todas sus consultas para poder evacuarlos y que este programa sea de muchísimo provecho para usted que está emprendiendo y que está generando su negocio. Así que no se despegue, ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia. Y como siempre lo he dicho, cuando uno está hablando de cosas tan entretenidas y tan interesantes, el tiempo se nos va, pero volando, se nos va rapidísimo. Estamos en el último bloque ya de este programa y tal vez creo que podríamos ir como ya aterrizando conceptos. Harold, ¿cuáles son esos tips que le podemos dar a toda esta gente que nos ha estado acompañando durante esta hora en temas de costeo? Sí, bueno, Ana Patricia, mira, yo creo que hay tres puntos principales básicos. El primero lo hablamos, lo hablamos, creo que muy claro y es que usted como emprendedor, como brindador de servicios, la actividad que usted desempeñe, tiene que conocerla. Es usted el que usted tiene que saber por dónde va caminando. Y esto es, ya lo hablaba Ana Patricia, poder tener los registros, ¿verdad?, financieros. ¿Cuánto vendiste en el día? ¿A quién le vendiste? ¿Qué precio le diste? Es una bitácora, si no tienes factura electrónica, porque hoy en día con la factura electrónica, ¿verdad?, es mucho más sencillo tener ese tipo de registros en cuanto a mis ingresos. Exacto. Y también tenerlos en cuanto a mis costos, porque ahora la factura electrónica, ¿verdad?, si yo compro todo con factura electrónica, pues me es más sencillo tener esa historial y tener esa estadística. Ahora, si yo compro en el mercado, ¿verdad?, en la feria, dependiendo de mi actividad económica, no pido factura electrónica, tengo que tener ese registro en mis datos. Y hacerlo y montarlo en un cuadernito, en una hoja de Excel, creo que es importante que usted como emprendedor, como propietario de un negocio, pues tenga claro que el primer paso es que usted tiene que saber y conocer su negocio. Correcto. ¿Cuáles son sus costos? Vamos a ver, ¿cuáles son sus necesidades de poder cubrir, verdad?, por medio de ese margen que queremos establecer para decir estoy viviendo bien, estoy viviendo cómodamente, tranquilo, cubro mis necesidades básicas, puedo pagar la cuota de la casa o el alquiler, puedo pagar el arrendamiento del carro o el carro, ¿verdad?, el leasing, que va muy bien de moda ahora, para comprar con leasing o adquirir con leasing o la cuota del carro, o mis necesidades básicas. Correcto. Que si estoy pagando la universidad, que si necesito pagar el colegio de mis hijos. A veces esto, Jaron, eso es tan sencillo, ¿verdad?, porque ahora todos nos movemos con esto, ¿verdad? O sea, todos nos movemos que, ok, que si nos da para pagar el celular, que si nos da para pagar los servicios de internet, que ahora, pues, vitales y todo ese tema, ¿verdad? Correcto. Ese sería el primer paso, conocer su negocio y creo que usted lo puede hacer con un cuaderno o si maneja un poquito de la dinámica del Excel, ¿verdad?, de quitarse el miedo y ya hoy esto también aquí tiene Excel. Exacto. Y bueno, también hoy en día, que está muy de moda, hay unas apps. Exacto. Hay unas apps por ahí, voy a ver si los busco el nombre y ahí se los pongo ahí en el link, ¿verdad?, de varias aplicaciones que se utilizan para control presupuestario o control de mis costos de negocios pequeños y controles personales de costos también. Porque otro ámbito también es la parte de la familia, ¿verdad? Uno como ya en el entorno familiar, ¿verdad?, ¿cómo administrar mis costos y mis ingresos de mi familia? Hoy estamos hablando de negocio, ¿verdad? Sí, porque ese es otro tema. Pero también la familia es un negocio. No, es que ese es otro tema, Harold, porque muchas veces sucede, es muy, pero muy normal, que mezclamos familia con negocio. Y entonces, al final de cuentas, se nos hace un enredo y le echamos toda la culpa al negocio. Y perdemos el negocio. Exacto. Y hasta perdemos familia, ¿verdad? Exacto, pero ese es otro tema. De hecho, el causal principal de divorcios es problemas financieros. Exacto. Sí, problemas financieros. Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que tener mucho orden. Exacto. Y el orden lo hacen los registros y mantener bien el conocimiento del negocio. Dos, sí, dos. Entonces, cuando ya conozco mi negocio, voy a poder entender mis costos principales. Exactamente. Y poder establecer negociaciones, ¿sí? Entonces, usted tiene que ser un negociador con sus proveedores, con sus trabajadores, ¿verdad?, para poder brindarles un pago que sea honorable, que la persona sienta a gusto trabajando para usted como propietario de su negocio y que usted le pague un salario justo, ¿verdad? Justo. Entonces, sería la segunda opción, ¿verdad? El segundo paso es poder tener negociación a través de su conocimiento. Negocio con mi proveedor, ¿verdad? Ya puedo entender, ay, es que este me está mandando un preciocito más alto que el otro. ¿Por qué no me bajas o haces un descuento? Dame una docena de 13, dame una opción de pago, si te pago en efectivo, me das un descuento mejor, etc. Exacto. Negociación. Aprenda a negociar con sus proveedores, con sus trabajadores. Y el tercer punto es establecer el precio, pero que tenga un objetivo. ¿Cuál precio quiere ponerle usted a su producto, sí? Pero ¿con qué objetivo? Exacto. ¿Con reinvertir? ¿Con mantener el negocio? O sea, y ponerte un negocio en marcha que cumpla el principio de mantenerlo. Hoy en día es difícil, ¿verdad?, por esta situación. Por eso yo me quito el sombrero con aquellos emprendedores que están luchando y que están ante la adversidad en estos momentos. Pero si ya pasaron esta etapa, créalo que posiblemente ya pasara una tempestad. Porque en guerra de comercios, siempre el que gana es el consumidor. Que aunque a veces no siempre ganamos, ¿verdad?, porque muchas veces sacrifica la calidad. ¿Verdad? Correcto. ¿Verdad? Entonces, no siempre ganamos como consumidores. Así es. Entonces, ahí también es un tema pues bastante delicado. Les dije que eso era un tema súper apasionante. De verdad que nosotros acá en Distrito Emprendedor, hacemos compromiso público de que vamos a tratar de estar trayendo este tipo de temas, por lo menos una vez al mes. Más bien, cuéntenos aquí en redes sociales, ¿qué otro tema les gustaría conocer? Ya hablamos hoy de costos. No sé, si quieren que hablemos sobre marketing digital, por ejemplo. Si quieren que hablemos, por ejemplo, manejo de redes sociales, que ahora está pero en tendencia. Si quieren que hablemos, por ejemplo, planificación estratégica. En fin, hay tantos temas de verdad que se necesitan saber. Hay temas súper interesantes, impuestos, por ejemplo, caja del seguro social, planillas, en fin. Entonces, cuéntenos, díganos más, o sea, ustedes qué temas quieren y nosotros nos comprometemos en traer acá a los que saben para que nos ayuden a mejorar en nuestro negocio. Ese es el objetivo de Distrito Emprendedor. Harold, muchísimas gracias. De verdad que yo de corazón te lo agradezco infinitamente. Desde 2019 estaba tratando de traer a Harold. Le dije que el 2021 era año cabalístico para Distrito Emprendedor. Sí, es cierto, Ana, y lo sé. Mi esposa estaba de testigo cuando me llamaste ayer y le digo, mira, ya me comprometí con Ana porque tiene como dos años de estar invitándome. He hecho como tres intentos, he reservado espacio y le he dicho, sí, mira, no se pudo, cancelé, bueno, un montón de cosas. O Ana me canceló porque pasó cierta situación y no hemos podido participar. Te felicito porque el programa es súper elemental para todos ustedes que están ahí a través de las cámaras, siguiendo, es importante, son temas súper importantes y lo que uno pueda brindar en consejería, en poder darles esos tips, verdad, a todos ustedes, yo encantado. Mientras disponga de salud y de tiempo para poder realizarlo con mucho gusto, en realidad tu programa merece esa distinción y muchas felicidades por ello. Gracias, de verdad que muchísimas gracias. Para nosotros de verdad que es un honor arrancar este mes de aniversario de dos años de haber lanzado nuestro primer programa al aire con un gran amigo, en serio, Harold. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es tu casa, de verdad, cuando querrás venir a contarnos más sobre otros temas, aquí de verdad que tenemos las puertas abiertas. Redes sociales, número de teléfono donde podemos contactar a Harold o al Buffet por si alguno en casa tiene dudas, consultas o incluso necesitan una asesoría, pues que te contacten. Sí, mira, bueno, mi número celular, creo que en mis redes sociales por ahí estará, en verdad, 83-33-11-11, es facilito. Es como yo ya. 83-33-11-11. Ya no tiene privacidad. Sí, es facilísimo. El de la oficina también creo que es fácil, acá en Punta Arenas, 2663-1010. Súper fácil. 2663-1010, es el teléfono acá de la oficina. En las redes sociales, bueno, la página web, www.hmconsulting, consulting con ING al final, cr.com, hmconsultingcr.com, es nuestra página. Bueno, y en Facebook también, hmconsulting, o HH y asociados, ahí estaremos para poder brindarles todo el apoyo que ustedes necesiten, con mucho gusto les atenderemos. Bueno, y acá nosotros nos despedimos, sin antes también agradecerle a toda la familia de la Universidad Castro Carazo por habernos facilitado todo el espacio, las instalaciones, para poder darles este grandioso programa. En realidad que yo me lo pasé muy, muy bien. O sea, reforcé algunas cosillas que por ahí tenía, que de tantos años, ya que uno a veces no maneja el costo, pero en realidad volvimos a reencontrarnos con un tema tan apasionante como este. Nuevamente agradecerte, de verdad, y agradecerle a todos ustedes que han estado con nosotros durante esta hora. Nuevamente esperamos que este haya sido un programa de muchísimo provecho para todos ustedes y pues esperarlos, esperarlos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor acá por sus plataformas de Radio Puerto TV y por Canal 8, Canal 15 de Cabletica. Los esperamos la próxima semana con una historia más de nuestros emprendedores. Chao. Chao.